Buenas tardes, aquí ChiGames en un nuevo gameplay de ELSWORD en el servidor español Vemos ahí cuantos ADS tenemos en Vesma Y en el vídeo de hoy voy a hacer el testeo de PVP que siempre traigo cuando aparece un nuevo personaje o una nueva rama Y en este caso vamos a hacer un PVP con ADS en su clase básica Para ver que tal estas primeras impresiones, van a ser mis dos primeros PVPs De hoy voy a pelear dos veces y a ver que tal me manejo con ADS No esperéis gran cosa porque ya veis son mis dos primeras PVPs, tengo nivel 28 Aprovechando el evento de doble experiencia del sábado Y nada, a ver, en teoría me tendría que salir un bot en el primer combate Por eso mismo voy a hacer dos combates porque el primero estoy casi seguro de que va a ser un bot Aunque visto lo que está tardando el servidor en meterme en una sala, ya estoy empezando a dudar ¿A que me toca un NPC épico y me patea el culo? No sería extraño De hecho, vale Ya se ha generado el combate así que vamos allá Vamos a por el Vamos a por el combate Y si parece un Parece un NPC de estos Bueno, no un épico sino uno de estos Un bot Que vemos que va sin equipar No entiendo muy bien Por qué Por qué narices Ha tardado tanto Ha tardado casi 40 segundos En fin, vemos Las opciones que tiene ADS La verdad es que aún no Oh, perfecto Buah, ¿qué dices? Se ha dado la vuelta justo en ese momento Y me ha colado la skill Bueno, ya veis que combate con ADS Básico no es demasiado difícil Hay clases que son bastante más complicadas para hacer combos Como puede ser por ejemplo Ah, ya está Como puede ser por ejemplo Elsword O Aisha Son personajes mucho más complicados de Dominar en la En su clase básica O rehenna también Pero Bueno Tiene algunos Tendrá algunos loops que yo Evidentemente desconozco Yo aún estoy dando mis primeros pasos con ADS Así que no podéis esperar gran cosa de De mi Y bueno, este combate se ha generado mucho más rápido Será contra un bot O sea, gracioso O sea No va a tardar 40 segundos en enfrentar a un bot Que se puede generar fácilmente Pues no, va a ser contra un jugador Bueno, mejor Así podemos testear más o menos En un combate real Y no con un bot que no puede hacer prácticamente nada Cosa más rara acaba de hacer este De hecho esquivé porque pensé que podía estar ausente o algo Vamos a ver Combo básico No, no Este también parece principiante con Con ADS Ahí Vemos Oh Eh Muy Una Una skill que supongo que se usa mucho Bueno, una skill no Porque realmente es Eh Es darle dos veces adelante Y con la X Eh El movimiento este para colocarte justo detrás Supongo que lo Lo usa mucha gente Imagino No, está este Ah, vale, está ahí parado Que me va a tolear Me va a tolear fijo Estoy casi seguro Si, se va a poner igual que donde estoy yo Eh A ver Si se decide a combatir Porque, hombre La verdad es que un vídeo de testeo No me apetecería demasiado Ser troleado de esta manera Pero parece que Si Tiene pinta de que lo va a hacer Ahí está De hecho no lo puedo golpear bien De momento Eh ADS básico No tiene muchos combos Tiene combos decentes Eh Para ser una clase básica está bastante bien En el tema de combos Pero Tampoco tiene Acceso a demasiados A demasiados trucos Eh Colocarse por detrás con la Con la Con la X Eh Me ha pillado el aire Eh Algún combo usando las Zetas Eh Con por ejemplo Tres Zetas Y Una X al final Y continuar el combo Yo estoy usando mucho la activa La activa que nos dan al principio de todo Para Alargar los combos Porque ya veis que Con el KD Que produce el combo que estoy haciendo Se me está cayendo cada dos por tres Eh Nuevamente evidentemente Os tengo que decir que No tengo prácticamente experiencia con ADD Y por eso pues Probablemente os deis cuenta de que No me manejo muy bien ADD Aquí porque no estoy manejando demasiado bien Pero ADD Es un personaje de media distancia O sea No tendría que ir muy a machete Como estuve haciendo en este combate Lo lógico sería Ir A por el oponente Manteniendo siempre la distancia O el otro que es pesimista, ¿no? Diciendo que Ya estaba seguro de que iba a perder Ya desde Desde el principio del combate Bueno, pues nada Eh Hemos terminado el combate Y creo que Voy a dejar el video en breve Lo dicho Personaje ADD Un personaje que Para Iniciar los combos es bueno Hacer catch Desde media distancia Desde media distancia Una fluidez bastante buena A la hora de Combear Aunque tampoco tiene mucha Mucha variedad de combos En eso Por ejemplo Lesis o Ara Son mucho mejores Pero Bueno, está bastante bien ADD Está bastante bien Y Tiene unos looks interesantes Y bueno Eh Hasta aquí lo voy a dejar Hasta el próximo video Hasta otra compañeros